Toro se llamaba, en las orejanas que hasta el suelo le arrastraba Toro, 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 Toro se llamaba Le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba La borquilla colorada, su mente la traía Llegando con los corrales, la pegaba noche y día Le pegaba los paredones, su cola levantaba Se echaba en el ralo y de gusto hasta abramaba Toro, 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 Toro se llamaba Le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y de mame y se le quedaba ¡Gracias!